Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo vas? Bien, Severe, Severe, aquí vamos siempre con bastante información. Ya comenté un poco del traslado de migrantes de Texas a California. Informaron ellos, o las autoridades de Florida, informaron que enviaban de forma voluntaria. Ha habido algunas decisiones, por cierto, con respecto a... Al parol. ...a tempratorios en los últimos días. No sé si tú quieres comentar algo al respecto. Algo relacionado con noticias de la cualidad. Bueno, en relación a lo que es el parol humanitario, se reprogramó. La cita con el juez para la audiencia se quedó ahora planteada para el día 28 de julio del 2023. Eso no significa de que ese día se vaya a tomar realmente la decisión de qué va a pasar con el futuro del parol. Sencillamente el juez que está llevando el caso dice que hay una cantidad de evidencias de ambas partes bastante grandes que él tiene que analizar bien, que tiene que analizar correctamente. Y por eso pidió esta extensión. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Primero, que los que están preparándose para aplicar, que ya tienen las alternativas, como tienen su sponsor, etcétera, etcétera, sean proactivos. Lo que yo siempre digo, sean proactivos y apliquen. Los que están pendientes, pues el parol, como digo yo, sigue respirando. Ahora tenemos un mes y tantos días adicionales para las personas que están con el parol pendiente o que van a aplicar. Y adicional a eso, han continuado saliendo peticiones del parol humanitario. Han seguido saliendo aprobaciones. Como siempre se lo he dicho, no se desesperen. No empiecen a hacer locuras de mandar aplicaciones con cuatro sponsors diferentes, tres sponsors diferentes, mandando un montón de información que no es parte de los requisitos. Y si usted sabe que usted no califica, ok, pues busque otra alternativa migratoria, otro tipo de visa, otra cosa, pero realmente no caiga en eso. Hay alguien por allí que pregunta que si es normal que alguien cobre 1.500 dólares por una aplicación. Mire, cada quien le pone el precio a su trabajo. Desconozco cuánto están cobrando en la calle, lo que me parece un monto exabrutamente elevado, en mi opinión. O sea, yo definitivamente sería algo que no estaría dentro de mis planes cobrar esa cantidad, pero cada quien le pone el precio a su trabajo. Pero cobran específicamente, porque he visto muchas cosas en estos últimos días. Mira, no sé, porque la persona dice que si está bien que cobren 1.500 dólares por la aplicación. Yo estoy asumiendo de que es para preparar la aplicación y ayudar al sponsor a que aplique. Estoy asumiendolo, ¿no? Si es una pregunta en relación a alguien que es un sponsor y está vendiendo ser sponsor. Mire, yo ni siquiera realmente sé qué tan legal es esto o qué tan no legal. Porque yo sí pienso una cosa, que para mí es sencillamente sentido común. El sponsor que vende su información, ahí hay un montón de información personal. Ahí está el seguro social de una persona, están los documentos migratorios, hay información bancaria, impuestos, una cantidad de cosas. Si ese sponsor se pone a vender la información, su propia información, yo no me quiero imaginar el tema de ética y el tema de ser una persona correcta para que el día de mañana vaya a realmente responderle al gobierno en caso de que el beneficiario tenga algún tipo de curva en el camino y necesite pedir una ayuda. Entonces, no sé, para mí es algo como sentido común, ¿no? Y además que este es un proceso gratuito. Exactamente. Los procesos humanitarios en Estados Unidos son gratuitos, no tienen costo alguno. Por ejemplo, la aplicación del asilo político. La aplicación del asilo político no tiene costo, es gratuita. Los que cobran son las personas que ayudan a llenar los papeles, los abogados, etcétera, que ayudan a llenar el papel y te ayudan en un proceso y van contigo a una audiencia en el caso de que necesites tener una audiencia en corte o con un oficial de inmigración. Pero tengan mucho cuidado. Yo, la verdad, incluso la semana pasada subí un video a mi página de Instagram pidiéndole a las personas que tengan mucho cuidado. Acuérdense una cosa. El sponsor ya está aquí. Ustedes todavía no están aquí. Si a ustedes por alguna razón el gobierno federal les detecta de que ustedes están cometiendo un acto ilícito por conseguir esos papeles, por conseguir esa entrada a Estados Unidos, les van a vetar para toda la vida. Puede ser que no se den cuenta de 2.000 aplicaciones, no se den cuenta en 1999. Pero si usted es uno, créanme que el dolor es grande cuando no lo vetan completamente, porque adicional a eso hay gente que dice, bueno, a mí qué me importa, no voy más nunca a Estados Unidos y ya. Pero uno no puede decir eso. O sea, sencillamente es mejor tener las puertas abiertas en todas partes. No, y que también, bueno, hacerlo, lo importante es que no se dejen llevar por esos anuncios que a veces tienen, digamos, destellos, ¿no? Es preferible pensar bien en con quién hacer ese proceso, ¿no? Correcto. Correcto. Incluso ahí me contactaron el fin de semana de dos canales de televisión para denunciar personas. Mi función no es denunciar a nadie, realmente. Yo creo que la misma comunidad es que se tiene que encargar de crear una denuncia sólida entre ellos mismos, decir no vamos a caer en estafas, en fraudes, en personas que están vendiendo información. O igual que esa supuesta aceleración del parol humanitario, eso no existe, señores. No existe procesamiento express para el parol humanitario. Puede ser que actualices información y con esa información actualizada, vamos a decirlo así, se le haga un boost a la aplicación o que subas alguna información extra y el oficial mire el caso. Pero eso de que te cobramos para acelerarte el proceso del parol humanitario, no caigan en eso porque es falso. Incluso hay gente que me ha mandado, porque después del video que yo puse, hay personas que me han mandado unos videos de un muchacho por allí diciendo, me aprobaron el parol humanitario después de dos días de pagar. Señores, acuérdate que hay muchas personas sin escrúpulos que le dan 100 dólares, 50 dólares y pasen un video con cualquier barbaridad. Entonces no crean todo lo que sale, ¿no? Sí. Te consultan, Yesenia, y de hecho he recibido algunos mensajes también a través, acerca de lo que sería ya como tal la aprobación de los parols que comenzaron en octubre, noviembre. Hay muchos que todavía no han sido aprobados. ¿Piensas que, es lo que me preguntaban, acerca de si es bueno elevar una denuncia, o llamarlo de alguna forma, contra el USCIS, o por lo menos hacer un llamado de atención, de alerta a la USCIS para que apruebe estos parols, o por lo menos tome una decisión con respecto a estos parols que fueron introducidos desde octubre o noviembre? Bueno, yo creo que si hay organizaciones o si las personas se unen y hacen como un documento pidiendo respetuosamente al Departamento de Inmigración que por favor le ponga atención a estas peticiones que han estado atrasadas por ya tanto tiempo, ya estamos en el mes de junio y hay personas de noviembre, podría ser definitivamente algo interesante. No dudo de que Inmigración lo vaya a tomar en cuenta, definitivamente, porque acuérdense siempre de que, bueno, esto también se ha hecho, o sea, hay muchos beneficios migratorios que se han entrado en vigencia en los últimos años. Entonces Inmigración está bastante lleno y ellos están tratando actualmente de decidir supuestamente los más viejos y los más nuevos, entonces van haciendo ahí. Pero yo lo que digo, ¿y qué pasa con los que están en el mes? ¿Cuándo van a salir realmente los que están en el mes? Entonces si quieren recoger firmas o hacer algo, pero siempre les digo con todo el respeto, no nos sintamos como que tenemos el derecho de exigirlo a mala manera, exijámoslo de una manera correcta, explicando cronológicamente lo que está pasando, cómo nos afecta a las personas que están esperando la aprobación del parol humanitario, el no tener la aprobación en estos momentos y no poder viajar. Es decir, hacerlo de una manera organizada, estoy completamente de acuerdo. Y te consultan, por supuesto, ya hay varias preguntas al respecto. ¿Qué puedo hacer? Hice, por ejemplo, alguien comenta, Blanca, hice dos peticiones de mi hermano y mi sobrino, no he recibido respuesta desde noviembre, ningún tipo de mensaje ni nada. Yo sé que tú siempre has recomendado tener paciencia, pero bueno, ya han pasado más de seis meses. Sí, sí. Yo creo que para las personas, por ejemplo, que están desde noviembre, como siempre digo, si estás desde noviembre, ¿ok? Hiciste impuestos nuevos, ya tus documentos están de alguna manera, empiezan a estar como obsoletos, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que es bueno agarrar en la página donde está la aplicación y actualizar los documentos. Eso puede hacer de que la aplicación se considere vigente, vamos a decirlo así, y esté toda la información allí. ¿Qué va a pasar? Puede ser, que continúes esperando, o puede ser de que al estar vigente, te la tomen como una aplicación que está, no sé, al día o algo así. Puede decir que esto es tecnología. Esto yo no lo sé exactamente. Yo no estoy en el cerebro de las computadoras de migración. Gracias a Dios no estoy porque estaría loca. Pero definitivamente creo que es una buena estrategia. Yo he sabido de mucha gente que lo ha hecho, que ha buscado y ha puesto la información, los impuestos nuevos, la información bancaria nueva, información actualizada del sponsor, y les ha salido. Hay alguien que dice que sí funciona esa supuesta acelerada del paro humanitario. Acuérdense que a veces hay cosas que son casualidad. Y a veces hay cosas que son suerte. Y a veces hay cosas que son buenas. Tal vez subieron y actualizaron la información y salió. Pero señores, no vendan su carro, no vendan su casa, no pidan dinero prestado para hacer eso. Eso lo pueden hacer ustedes mismos. En vista de esta decisión de este juez de extender el plazo para tomar alguna decisión con respecto a esta demanda introducida en contra del parol, ¿hay algún límite, o sea, más allá de lo que dijo el juez, ¿hay algún límite para presentar o hacer la solicitud de parol? ¿Hay límite? No. No, el parol sigue siendo aceptado perfectamente. Sigan aplicando, continúen haciéndolo, sigan haciéndolo de la manera normal. No sé, Sergio, qué información tú has recibido, porque, bueno, yo sé que tú recibes bastante información como al día de la situación de la frontera. He leído en algunas páginas de que la cantidad de personas detenidas y todo esto ha estado bastante controlada, pero no sé si es real. Yo comenté hace rato que ha bajado en un 70% el ingreso de migrantes por la frontera sur, luego de lo que fue la aplicación del, o mejor dicho, la paralización del título 42, por un lado. Y también hay una noticia también reciente, hace unos dos, tres días, que hablaba específicamente acerca de otra decisión tomada también por un tribunal, en la cual, y disculpa que quiero buscarla para no equivocarme en lo que voy a comentar. No, no, claro, claro. El tribunal de apelaciones, un tribunal de apelaciones, perdón, legó la petición de la administración Biden de mantener en vigor la norma que permite liberar de forma rápida a los migrantes arrestados. Al parecer, el gobierno estaba solicitando que fueran, bueno, digamos que se aplicara el título 8 y no se estaría aplicando luego de esta decisión judicial presentada el lunes, donde la Corte de Apelaciones falló en contra de esa demanda que había sido presentada por el gobierno federal pidiendo la anulación o anular la decisión de la Corte, de una Corte a menor instancia. ¿Me explico? Ok. Sí. Es digamos que... Gracias, porque eso es importante saberlo, porque significa de que algún efecto está teniendo todo esto. Claro, claro, claro. Bueno, y lo hemos visto, además, que hay noticia todos los días de los migrantes, además que también es un tema político, utilizado también por políticos para... Tú sabes, para... Bueno, de hecho, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, leí en las noticias de que había unos congresistas en el estado de Florida que decían de que ellos apoyaron la ley del gobernador actual para fines completamente políticos, pero que ellos sabían de que esto iba a afectar altamente al Estado en relación al empleo y a la economía. Entonces, como tú dices, estas son cosas políticas completamente. Sí. Bueno, voy con algunas preguntas específicas de seña. Aquí dice alguien... Bueno, estuve esperando desde hace tiempo, desde enero y nada, y, por ejemplo, a mi madre hicieron el parol hace poco y le salió rápido. Bueno, sí, son cosas que a veces uno no entiende, pero bueno, está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien que esté con el parol y se entregó a inmigración debe ser sin ser aprobado? ¿Es factible? O sea, me asumo que estaba con el parol pendiente y entregó a inmigración y se entregó. Esa es la pregunta. Pues, tu entrada no es con el parol, porque un parol pendiente, tu entrada no fue bajo el parol aprobado con un permiso de viaje. La persona tiene, si está con inmigración, definitivamente lo van a procesar y van a ver si pasa la entrevista del temor creíble en el caso de que está alegando un asilo político o una persecución en su país de origen. Y si le creen, ok, esta entrevista y la pasa, probablemente lo suelten aquí adentro y luego tenga que ir frente a un juez de inmigración para aprobar su caso. Y si no la pasa, lo sacan del país y va a perder absolutamente la opción del parol, porque una de las opciones para, uno de los requisitos, no opciones, requisitos para aplicar el parol humanitario es no haber sido deportado del país dentro de los últimos cinco años y el entrar a Estados Unidos, que te procesen y te expulsen, es una deportación. En mi caso de NIW, UCI me pidió un request for evidence que suele pedir USCIS al respecto. ¿Qué significa esto? Ok. El request for evidence, para las personas que no lo conocen, es literalmente una solicitud de información adicional. Ok. Cuando hay una solicitud de información adicional, sencillamente el oficial de inmigración recibió su caso de interés nacional y quiere más información. ¿Qué está pidiendo? No tengo ni idea. Tengo que leer la carta porque las cartas son similares. Generalmente es como un patrón bastante repetitivo, pero hay que ver. A veces solamente piden las notas certificadas de su título, a veces solamente piden unas cartas de expertos, a veces un plan profesional y cartas de expertos. Todo depende de lo que esté considerando el oficial de inmigración. Hay alguien por allí que pregunta que si el parol, con el parol llegas a la residencia. El parol humanitario no da residencia. El TPS no da residencia per se. ¿Lo pueden llevar a una residencia en el futuro? ¿Si el TPS te puede llevar a través de otras peticiones? Sí, porque te puede llegar a limpiar o a sanear ese estatus migratorio que tal vez tenías vencido cuando aplicaste al TPS. El parol humanitario es diferente. Las opciones son bastante restringidas para llegar a la residencia. Por ejemplo, el asilo político. Si te aprueba un asilo político, puedes llegar a la residencia. Sí. ¿Qué puedo hacer si le dieron autorización de viaje a una bebé de un año y a su padre no? No se la han aprobado. Tienes que esperar que le llegue al papá, porque imagínate cómo mandas a una bebé de un año. Es imposible. ¿No puedes enviar a un menor de edad con una autorización o una persona autorizada? Tiene que, creo que tiene que hacer como un poder, algo de eso. Y yo sí sé que el tema del parol humanitario tiene unos requisitos, algo así como que el menor debe de viajar con los padres o con la persona que tenga la patria potestada o la custodia. No sé exactamente allí si podría ser posible o no. Pero bueno, yo imagino que a un papá le debe costar mucho mandar a un bebé de un año y quedarse. Es una situación dificilísima. Pero yo creería que si se la aprobaron al bebé, probablemente la de los padres o la de la mamá o la de el papá debe estar a llegar. Introdujé mi asilo en agosto del año pasado, me llegó el recibido. Está famoso hoy, famosísimo. En milagro, perdona. Introdujé mi asilo en agosto y me llegó el recibido de abril de este año. ¿Tendría que esperar los 150 días a partir de esa fecha o qué podría hacer? Obligatoriamente, para poder aplicar por el permiso de trabajo basado en el asilo político, tienes que esperar 150 días. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta un poco más amplia. Te consultan. ¿Cuáles son los requisitos para una visa profesional? Es una lista y depende mucho de tu perfil profesional. En mi página de Instagram trae bastante información, bastante, bastante información sobre los requisitos, sobre las profesiones, sobre cómo es el proceso y la página de inmigración como tal tiene mucha, mucha, mucha información. Les invito a que revisen la página de inmigración y vean si pueden calificar o no. Ya. Bueno, aquí preguntan tus números de contacto, pero yo lo voy a dar ahora. Bueno, 786-366-2632, números en memoria, 786-366-2632. Voy a darle, permitirle a ustedes, amigas, amigos, que ustedes hagan sus propias preguntas. Siempre hay muchas, muchas preguntas, pero de pronto una que hagan ustedes mismos ayuda a quizás despejar dudas que tengan otros también. Así que levanten la mano. Disculpen que de repente no puedo hacer todas las preguntas. Tengo muchísimas preguntas, tanto aquí, por acá, por allá, por todos lados. Así que, por favor, les pido que, les pido que levanten por acá la manito allí en Instagram, mientras yo le puedo igualmente hacer otras preguntas a la doctora. ¿Puede explicar más detallado lo de la solicitud de asilo en agosto y, en todo caso, me salió en abril, dice la persona? No entendí. ¿De asilo en agosto o en abril? No sé. No entendí mucho. No sé lo que, lo que realmente la persona se... Disculpen, tampoco yo. Hay alguien que me da gracias por ser periodista, no, alguien, el gran periodista se llama Sergio Noveli, yo no soy periodista. La doctora es abogada, abogada. Mira, aquí tengo una persona, Jaidar, creo que se llama, o por lo menos así, Leo, vamos a darle oportunidad a esta persona que se comunique con nosotros, se contacte con nosotros y entonces que esta persona también te haga sus preguntas. Creo que está trabajando. Voltea la cámara. Yo creo. Me parece que está en plena acción laboral. Voltea la cámara, por fa. Jaidar. Yo creo que no se dio cuenta. Ah, está manejando. Ok, Jaidar, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buen día. ¿cómo están? Saludos, bendiciones. A mí segunda vez con ustedes. Sergio y doctora, una preguntita. Yo pedí a un sobrino desde octubre del año pasado. Lo aprobaron el 13 de enero. El término de llenar la solicitud con CVP para el 29-30 de enero. Esta es fecha que no le han dado el permiso de viaje todavía. Han pasado cuatro meses y todavía estamos esperando por el permiso de viaje. He llamado a CVP, me dijeron que no, que era me daba el permiso. Llamé a Yusis, me dijeron que era CVP. ¿Me entiendes? En un poneo que no sé qué hacer. ¿Me entiendes? Y lo último que me hicieron fue que hablaran con Yusis y me escalaron a un supervisor y me dice no, no sabemos por qué CVP no ha mandado la respuesta. Él metió todos sus documentos, tiene todos sus documentos legales, ha hecho todos los trámites como deben ser y no tenemos respuesta. Yo no sé si hay alguien, porque yo realmente no manejo la información, pero no sé si hay alguien que tenga algún tipo de correo electrónico o algún fax o algo, porque bueno, increíblemente todavía ellos usan fax, donde se pueda mandar alguna carta con toda esta cronología, lo que ha pasado y que llama a un lado y al otro lado y mandar como una pequeña inquiry acerca del caso. Yo creo que es lo que podrías hacer porque no se me ocurre otra cosa. O no sé si como tú estás en Estados Unidos tal vez puedas ir personalmente a una oficina de Custom Barger Patrol que es el CBP y explicarle el caso, llevarle la aprobación, llevarle todo y hablar con alguien personalmente. Mira, el tema telefónico es sumamente variable. Hay personas, mira, yo tengo personas que han llamado a inmigración, ¿ok? Tienen la residencia en la mano y llaman por inmigración. A inmigración les aparece todavía que recibieron sus cuentas de cuando aplicaron a la residencia. O sea, a veces son sistemas que no están muy sincronizados perfectamente. Yo te diría que trates de llegar de una oficina de CBP. Doctora, mi sobrino manda correos a CBP a UCCI cada dos días. Yo mando una carta a una oficina. Un correo electrónico a UCCI para explicarles el caso no han respondido. Mi sobrino desde hace tres meses está mandando correos electrónicos cada dos días, un día por medio y no ha recibido ni la primera respeto. Me mandaron un correo electrónico cuando ellos hablaron conmigo que me escalaron al supervisor y diciéndome que habíamos hablado conmigo que esto que lo otro y les volví a responder por ahí y nada, no recibimos respuesta. Ya no sabemos qué hacer. Yo he agotado todos los recursos para que él venga con su familia, pero no he podido hacer nada. Entiendo. La doctora te dice que intentes hacerlo presencial, que vayas a una oficina, ¿no? Por ejemplo, aquí en Florida hay una, está una en Miramar y las personas van. O sea, ya puedes llegar a la oficina y tratarlo. Yo vivo en Tampa, ¿en Tampa no hay ninguna? Probablemente tienes que meterte en internet, colocas tu zip code y de acuerdo a tu código postal te puede aparecer la oficina más cercana. Es mi humilde de recomendación. Más de lo que han hecho, imposible, ¿no? Sí, hemos hecho de todo. Ya no hay lo que hacer. Ya te lo estoy dejando a Dios y al destino. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Saludos y bendición. Gracias. A ti, a ti, Aida. Y resuelve las cuentas para ayudar a otras personas. Exactamente. Ok, gracias. 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 Ojalá resuelvas esta situación tú y tu familia. Un fuerte abrazo. gracias, amigo, por conectarte, por estar pendiente del trabajo que hacemos por estos lados. Bueno, te preguntan por aquí una persona dice, mira, Sergio, necesito que me digas un amigo quiere entregarse para pedir asilo. Esta persona dice que fue guardia nacional en Venezuela. Quiere entregarse en Estados Unidos. ¿Hay posibilidades de hacerlo? Digamos, con todo este tema del título 8, aplicándose. Eso no... Las personas pueden entregarse. Las personas pueden entregarse. La parte que tienes que mirar es otra. Lo que tienes que mirar es por qué no estás yendo a través de CBP-1. Si el CBP-1 te permite hacer una cita y hacerlo de una manera organizada. Porque si la persona está pensando en entregarse, ya sabe que va a venir y va a venir en algún momento. Entonces, ¿por qué no aplicas por el CBP-1? Pero vamos a poner que CBP-1 no te funcionó, no te gustó, no te dieron la cita. Vamos a poner el peor escenario. Ok, si tú te entregas, tú tienes que estar consciente de que tú vas a venir de un tercer país. Porque de Venezuela a Estados Unidos no hay vuelos directos. De forma directa a llegar por tierra. Lo primero que te van a preguntar es si tú estás huyendo porque tú eras guardia nacional en Venezuela y tú lo que quieres es salvar tu vida y tú vienes, por ejemplo, por México y has pasado por diferentes países. ¿Por qué alguno de esos países tú no aplicaste el asilo? ¿Dónde está tu información de que tú aplicaste un asilo político en esos países y por eso estás viniendo aquí? Mira, disculpa que te interrumpa, Yesenia, pero la persona me especifica. Esta persona está aquí en el país. Tiene seis meses en el país. ¿Entonces a dónde se va a entregar? ¿Dónde se va a entregar? ¿Dónde debería entregarse en todo caso? No tiene que entregarse a ningún lugar. Si está aquí adentro y entró por frontera y no fue inspeccionado cuando entró a frontera porque hay personas que entran por el río o qué sé yo, logran entrar sin pasar por las autoridades de inmigración, lo cual es sumamente peligroso. Tiene que buscar hacer una aplicación de asilo político directamente ya en corte. Eso es lo que se llama un asilo defensivo. O sea, que busque un abogado. Buscar un abogado o buscar una organización sin fines de lucro si la persona es de bajos recursos que lo pueda ayudar con este tema. Pero no te tienes que ir a entregar a ningún sitio. Tienes que mandar una aplicación de asilo político documentada diciendo por qué razón no puedes vivir en Venezuela. Exactamente. Es importante. Entonces, amiga, amigo, que me tiras al respecto, bueno, que busques esa manera de buscar por lo menos orientación legal al respecto. Hola, Lucy, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Feliz y bendecido día para todos. Amén. Igualmente, gracias. Dos preguntitas cortas. Mi esposo y yo somos casados. ¿Podemos pedir familias por separado? Claro, cada sponsor, bueno, tienes que mirar varias cosas, ¿no? Los taxes, los impuestos. Si tú vas a pedir familias por separado y los dos están en los impuestos y tú tienes unos impuestos que solamente llenan requisitos para una familia, no para dos, o sea, automáticamente lo van a tomar en cuenta porque no vas a llenar el requisito. Pero si tienes, por ejemplo, estados bancarios, tienes tu trabajo, cada uno tiene su trabajo, muy aparte de los impuestos, pero tienes actualmente un trabajo que está por encima de que los impuestos sean bajos. Vamos a poner el ejemplo de que los impuestos sean bajos. Pueden aplicar cada uno por separado. Ok, la otra pregunta es, este, ajá, si puedo pedir primero, o sea, mis familiares, uno tiene pasaporte y el otro aún no le ha llegado. Yo puedo pedir primero uno y después puedo hacer otra petición por otro. ¿Es un mismo grupo familiar? Sí. ¿Y no le ha, o sea, nunca ha tenido pasaporte o sí tuvo pasaporte pero está renovando? No, nunca ha tenido pasaporte. Mira, yo te diría de que hagas entonces el del familiar que tiene los documentos y posteriormente le hagas una a la persona que va a tener el pasaporte. Ok. Te le vas a morir. Muchas gracias. Probablemente, pero creo sería definitivamente una opción. Ok. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lucy, mucha suerte. Muchas gracias. Feliz día. Amén. igual gracias, Lucy, por conectarte. Ok. Vamos a buscar a alguien más por aquí. Gracias a Lucy la despedimos y buscamos a una persona más. Mientras tanto, leo por aquí que hay de cierto en los tiempos de espera que muestra Yusis, mi hermano ciudadano introdujo la solicitud I-130 para mí que según en la ciudad que lo metimos dice que ese tiempo es de 22 meses. no sé qué tipo es hermano, hermano. Un hermano 22 meses. No. Realmente, la fecha de prioridad para los hermanos es más o menos como de 11, 12 años, 13 años. Lo que puede ser que se esté demorando hasta 22 meses es la aplicación de residencia después de que te llega la fecha de prioridad, que es una cosa distinta. Yo, de todas maneras, no me llevo mucho por los cuadros que saca Inmigración en su página porque a veces esos cuadros son como un promedio más o menos como un poco aleatorio. No, no lo puedo creer. Se me cayó. Disculpa. Disculpa, doctora. Ay, gracias. Tranquila. Ya te voy a dar que termine. Disculpa, deja que termine la doctora que estaba explicando algo. Disculpa. No, el tema de los cuadros a veces no es tan preciso. entonces lo mejor es mirar la fecha de prioridad de esa petición y si después de que mires la fecha de prioridad ya está al corriente haz tu petición de residencia. Ok, ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Gracias. Gracias, señor. Y gracias a ustedes que me están dando la oportunidad de poderme conectar. No sabe cuánto he estado detrás de usted, doctora, para conseguir esta videollamada. Y mi esposo tiene, lamentablemente, se está devolviendo hoy a Venezuela porque se le subió y 94 se le vence el 17 de este mes. Él vino con visa de turista. Yo vine el año pasado, me quedé, voy a tramitar asilo. Sin embargo, él va, él quiere tramitar la visa de interés nacional. Ok, nosotros tenemos un vivero en Puerto Rás de muchos años, 30 años, ya yo le mandé, pero fue realmente una síntesis curricular, no fue el currículo como tal. Una persona en su fe me explicó que tenía que hacer algo más detallado. Mi pregunta es la siguiente. Como yo os voy a meter así, porque yo estoy fuera de los seis meses, ¿existe la posibilidad desde cuando él venga, pues siempre la posibilidad está abierta de que no lo dejen pasar? Siempre es discrecional por parte del oficial de inmigración. Siempre. Siempre porque ya tú te quedaste aquí, hiciste asilo y lo que va a asumir inmigración es que él va a venir y se va a quedar y va a ser parte de tu asilo. Es probable. Ahora, yo he tenido casos en que no, yo he tenido aquí familias con asilo, hijo y mamá y el esposo entra y sale hasta por temas de negocios, viajes, lo que sea, y nunca les han dicho nada. Entonces, es muy al azar, depende mucho del oficial de inmigración, pero bueno, tiene que hacerlo, ¿no? O sea, entiendo de que se está regresando. Sí, sí, por el tema del negocio, justamente, el tema es que la visa nuestra, bueno, ya su visa, porque ya la mía está quemada, como se dice, se le vence en el 2026 y no quería era eso, pues, de meter de una vez asilo, él quería probar lo de la visa de interés nacional. Una vez que entre, confiando en Dios de que sí lo van a dejar pasar, puede hacerlo de la solicitud de la visa de interés nacional. La visa de interés nacional la puede hacer dentro o fuera de Estados Unidos, es indiferente, lo puede hacer desde Venezuela, se le aprueba su visa y entra aquí con el proceso de residencia, o lo puede hacer desde aquí y hace el proceso de residencia aquí, o lo hace desde Venezuela y hace el proceso de residencia aquí, tiene todos los escenarios. No hay problema, no hay problema, no hay problema que ella y yo le dije a él, vamos a escribirle a la doctora, el tema era que no queríamos escribir desde su correo por tema de inmigración, lo hacíamos todo a través del mío, entonces le inscribimos, vamos a escribirle una vez que estés allí en Venezuela, a ver si contactamos la cita con ella por su, todo ese tema y entonces ella que nos asesore. Doctora, si él le apruebe y disculpe que sé que estamos en la hora, tranquila, si él le aprueban su visa y ya yo introduje mi asilo, él puede a nosotros, ¿cómo se dice la palabra? Tú puede ser una beneficiaria, puede ser una beneficiaria inmediata de él, lo que tú tienes que cuidar es tu estrés, lo que tú tienes que cuidar en estos momentos es tu estatus migratorio, ok, no te excedas del tiempo, haz tus aplicaciones a tiempo y bueno, lo peor que tal vez puede pasar es que cuando ya él esté aprobado que tenga su residencia entonces te hace una petición de residencia a ti como esposo, residente permanente porque ya tú estés fuera del estatus porque el asilo, recuerden, el asilo no guarda estatus migratorio, el asilo lo que hace es autorizarte la estadía en el país hasta que el gobierno tome la decisión del caso. Ah, ok, perfecto, yo tengo siete mesas y ya en un mes no estoy metiendo Dios mediante, entonces bueno, confiándolo en Dios no dejes que se te pase bien no, claro que no mire doctora, mil gracias, mil gracias a usted Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, están haciendo una labor muy excepcional, Dios me los bendiga, amén, gracias, 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 gracias nuevamente de verdad a Milagros que se conectó con nosotros, un beso grande, wow, cuántas cosas, ¿no? Yesenia, lo que tú tienes que vivir a día, bueno, no es lo mismo, pero tú también, sí, sí, un poquito de todo, no te creas, a mí me caen, me preguntan cosas y yo, yo no sé, no sé, hay cosas que yo puedo responder, hay cosas que no puedo responder, hemos dado este chance de que la gente participe para que hagan sus preguntas, a veces son muy específicas, ¿no? Y de pronto hay tantos detalles que uno no puede dar y te agradezco, Yesenia, que hagas esto o que permitas, pues, darle esta respuesta a estas personas, igualmente, ustedes requieren, necesitan de una cita directa con la doctora, contáctenla a través de ese de su cuenta de Instagram, arroba, Yesenia y a Kona o su número telefónico al 786 366 26 32 Gracias. Feliz día, cuídense. Chao, chao. feliz día. Bye.